Flavia, gracias por recibirnos aquí en su fiesta. Yo decía antes de venir, la primera vez que venimos nosotros en particular, le gusta festejar a la gente y se nota porque están haciendo la previa con un marco de público extraordinario. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te vas? Sí, la verdad que año a año nos estamos quedando cortos. Con el lugar y con todo, la verdad que la gente viene a divertirse. Mucha gente que estuvo anoche con nosotros en un cumple, hasta tarde y si nos vamos, nos acostamos, nos vamos a la previa. De gente de lejos, no, re lindo, la verdad que... Bueno, y también ya palpitando justamente lo que será la semana que viene. Esto también ayuda a que el tiempo acompañe, hizo un día hermoso, está haciendo un día hermoso y la gente viene, se trae los sillones, incluso está llegando en este momento para divertirse y para tomar un poco de cerveza también. Sí, la gente que está llegando a este momento, seguramente la gente del campo, que termina su laburo y a la previa de la fiesta, cada vez se nos está haciendo más larga. Si antes eran una hora y media de música, ahora ya no, los músicos se portan de 10, la verdad que tenemos los músicos locales que andan muy bien. Sí, se vive un clima muy lindo, la verdad que... Lindo y familiar, que eso es lo importante, por ahí uno anda en muchas festividades y no se ve tanto de que grupos de gurises de 17, 18 años estén también inculcándole lo que es la tradición alemana, porque escuchan música, no solamente vienen a tomar cerveza, sino que se quedan muy respetuosamente, algunos se animan a bailar y todo. Sí, la verdad que sí, por eso creo yo que el ballet tiene mucho que ver, porque las amistades que tienen los chicos acercan más a la asociación la gente y también los papás, se ha hecho un grupo muy lindo, un grupo lindo de trabajo, que desde ya seguramente nos van a estar viendo a partir de mañana, se arranca full todas las noches, hasta el día domingo a las 7 de la tarde, y que se va a terminar de juntarnos siempre. Esto también marca por ahí una expectativa, aumenta la expectativa al ver una previa tan llena de gente, ya marca el indicio de nos vamos a tener que preparar porque se viene bravo el fin de semana que viene, ¿no? Sí, yo creo que el fin de semana que viene, si hace mucha calor, hay que preparar chop, cerveza bien fría y la verdad que expectativa de gente que viene mucha, la verdad que sí. Y de todos lados. Y de todos lados, eso sí. Acá en Luca hay un movimiento muy grande, los hoteles están llenos, polideportivo, viene gente con motorjón, acampar, todo. Y también lo lindo, Flavia, de tener estas instalaciones para aprovecharlas y exprimirlas al máximo porque está hermoso el polio. Sí, la verdad que agradecerle también a la gente del municipio que como todos los años siempre nos ayuda, nos presta su predio acá y para que todo el público en general pueda venir y se sienta unido. Exacto. Ya es una marca registrada la fiesta de la cerveza, pero también empezó a ser una marca registrada la previa de la fiesta. Y eso es culpa en el buen sentido de la palabra de ustedes. Sí, sí, la verdad que ahora ya es una responsabilidad más grande, porque ya no es un fin de semana, ya son dos fines de semana. Así que bueno, seguramente hablando en las diferentes festividades también que visitamos nosotros, el común denominador es la gente quiere disfrutar, quiere olvidarse por ahí los problemas de la semana o todo lo que está pasando en el país y que ustedes como organización les den este espacio para venir y sentarse, aunque sea a distraerse, no a tomar cerveza, sino que a escuchar música, a disfrutar el día, también es lindo, pero es una satisfacción para ustedes los organizadores. Sí, la verdad que sí. El sábado tienen cinco orquestas, van a bailar toda la noche si quieren, pueden comer toda la noche, eso es libre. ¿A qué hora arranca el próximo fin de semana? Contame, igual en la semana vamos a hablar seguramente de nuevo, pero ¿a qué hora arranca el fin de semana para que por ahí la gente se pueda organizar? Bueno, el que le guste venir a las ocho de la mañana el sábado a la vuelta del shop, oh, sí, ahí tenés hasta las doce. ¿Ah, es largo? Sí, hasta las doce, el mediodía, recorriendo las casas comerciales que auspician la vuelta, las caravanas, se baila. No, se hace una cosa muy, muy linda, gente que viene de otros lados y hay gente que se la hace a pie, a toda la... Mirá que bien. Sí, hay gente que lo hace a pie, a todas las cuadras. Qué lindo, ¿no? Así que bueno, las expectativas son las mejores y hoy también trabajando a full porque esto después que se va cada uno a su casa hay que juntar, hay que acomodar todo el predio y me imagino que tenés un grupo grande atrás trabajando. Sí, el grupo inmenso de colaboradores que un agradecimiento muy grande porque, como ya te dije, a partir de mañana se arranca y no se para y la gente sigue colaborando. Deja su trabajo en vez de sentarse a fresquear, a tomar un mate, vámoslo, Olga, allá vamos a trabajar y vamos a... Por eso se hace la fiesta así como se hace. ¡Más! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esto se está poniendo lindo! ¡Jumbo! ¡Ajima el luz! ¡Ajima el cruz! ¡Vamos! ¡V conqueror del 60! ¡Fuera aquí en Pericanal 6! ¡Ajima! ¡Esto! ¡Gracias por ver! 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 Sí, agua, agua. ¿Estás solo en la parrilla o hay un grupo que lo ayuda, me imagino? No, somos cinco en la parrilla. Somos cinco porque, te digo, son mucha cantidad de cosas y tenés que estar ahí. Así que el próximo fin de semana ya sabemos dónde encontrarlo. Sí, señora, en la parrilla estamos ahí. Haciendo el cierre de la tradicional fiesta de la cerveza, el Sablo 3. Esta riqueta que recorre durante los fines de semana grandes partes de Entre Ríos y Buenos Aires que nos identifican con su tradicional búsqueda alemana. ¡Los amigos misijeros! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto va especialmente para la colonia de la llave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes que nada, gracias por recibirnos de esta manera. Recién hablábamos con Flavia. Si esto es la previa, lo que va a ser el próximo fin de semana, ¿no? ¿Cómo está? Sí, gracias a Dios. Bueno, buenas tardes. No, gracias a ustedes por venir. Me acuerdo la primera vez que lo trajimos era todo un desafío traerlo, ¿no? Y ahora cuando se organiza una fiesta, hablar con la gente de Canal 6 ya pasa a ser algo de los primeros temas y ni se habla ni se discute, ¿viste? Ya tenemos los sponsors, agradecerles a ellos también y eso nos pone, la verdad, que muy contentos y nos ha ido muy bien con eso. Bueno, le está yendo muy bien en la previa y me imagino, recién hablábamos con Flavia también, que esto ya marca una expectativa, lo que puede llegar a ser el próximo fin de semana. Yo creo que sí, la verdad que es uno de los años que más gente hay en la previa. En un momento estuvimos en duda, ¿o no? Porque la situación económica está difícil, pero no, no, la verdad que las anticipadas volaron, lo que había se vendieron, no sé si quedan, quedan muy poquitas. Hoy la previa está llena, hay gente, hospedaje hace como 15, 20 días que no hay más en Lucas, si bien no son muchas las plazas que tenemos, pero no hay más. Hay gente que va a venir y se va a quedar en algún lugar o se va a anogoyar o se va a amasiar, pero quieren venir. Así que bueno, sí, muy contento y esperando que el fin de semana, el tiempo nos acompañe y que los pronósticos son buenos en ese sentido. Así que, mucho calor para tomar cerveza. Y bueno, arrancamos 8 de la mañana, como siempre, vuelta del shop, hasta las 12 y algo. Ahora, este año hacemos la vuelta con los amigos musiqueros. Tenemos también la promesa de otros amigos de otras orquestas que van a venir a sumarse, pero bueno, se va a ir viendo durante la semana. Y a las 5 de la tarde ya arrancamos con el desfile de agrupaciones tradicionalistas, caballos, autos antiguos, distintos valets. Hay 7 valets confirmados de distintos lugares y algunos más que van a sumarse esta semana seguramente. Y a la noche, la gran fiesta de la cerveza a partir de las 20 y 30, 21 horas arrancamos. Qué lindo, ¿no? Porque esto no es de un día para otro, esto es consecuente de muchos años de trabajo, consecuencia de una organización que está detrás de muchas personas que regala su tiempo, que puede estar con su familia en su casa tomando mate, pero decide reunirse, organizar y venir a colaborar. Sí, gracias a Dios, nosotros contamos con un gran número de colaboradores, más de 100 personas. Cuando termina la fiesta se come un asado con todos ellos, como agasajo a todo lo que trabajaron esa noche. Y son siempre más de 100, 110, 120 personas que en distintos lugares están trabajando. Mañana a las 4 de la tarde sale un grupo a carnear un chancho en el campo, el otro sale a carnear el novillo y ahí arrancamos. Todas las noches, de tardecita a noche empezamos y todas las semanas tenemos trabajo, porque durante el día cada uno trabaja, así que a la noche en vez de descansar, llegan y van a colaborar. Es un número muy importante de gente que colabora y también las casas comerciales que nos dan una mano grandísima, sabemos que no está fácil hoy. Y bueno, así se hace la fiesta, a pulmón. Y esto ya marca agenda en la ciudad, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, al ser tan consecuentes, al repetirla año tras año, ya la gente, Lucas González ya sabe y ya la espera, pero no solamente de esta ciudad, sino que de toda la región. Sí, sí, la región ha sido, bueno, gracias a Dios tuvimos, cuando me tocó estar de presidente, logramos que nos den bolilla y que podamos aprobar lo de fiesta provincial alemana. Nosotros es una fiesta que es un poco distinta a otras, porque se traen puros grupos de música alemana, grupos que hacen de todo, que hacen cumbia, que hacen chamamé, pero siempre grupos con característicos de la música alemana, alguno más cuartetero que otro, pero tratás de mezclar de esa forma para toda la gente, pero sin irte del estilo que nos identifica. Y es la fiesta bailantera, no elegimos reina, no hacemos nada de eso, vos arrancás a bailar, bailás y bailás y bailás, todita la noche. Son cinco grupos, así que imagínate, de las nueve de la noche hasta las seis de la mañana. Hay horario de arranque, pero no hay horario de finalización. Sí, así, toda la noche deja uno y sube el otro, y bueno, y eso tratamos siempre de mantener ese estilo, y bueno, nos ha ido muy bien con eso, y la gente le gusta, la gente que viene vuelve, trabaja, es una fiesta del pueblo, como vos decís, trabajan los hospedajes, trabajan los comedores, trabaja todo, y eso está bueno también, muy buena la parte turística de un pueblo. Y no enmarcada en un solo rango etario, no enmarcada en la gente grande, sino que hay un montón de gurises acá que vienen a disfrutar la previa, pero que también van a venir el fin de semana, pero no solamente a tomar cerveza, sino que también es una manera de inculcarle la cultura alemana, que tanto hicieron como para que nosotros seamos hoy lo que somos. Sí, en un momento había un boliche bailable, y se hablaba con el boliche para que no abra, o el boliche le hacía la competencia, que yo con promocione. Después terminó cerrando el boliche, y hoy abre el viernes, que está bueno, o los distintos bailes que se hacen en la zona, lo hacen el viernes, haciéndole la previa a la fiesta de la cerveza, que ahí te da una idea, el volumen, lo que significa, digamos, lo que ha logrado durante los años. Así que eso está perfecto, trabajan ellos, trabajamos nosotros, nos llevamos re bien. Y los boliches que van, parece mentira, pero saben que van a bailar lo que hay, que es polca, que es cumbia, que es cuarteto también, pero hecho por orquesta de música alemana. Así que eso está bueno. Y para ustedes, una satisfacción terrible al ver este marco de público, la semana que viene también. Por ahí decíamos con Flavia, en el buen sentido de la palabra, es culpa de ustedes, ustedes lo acostumbraron, y ahora hay que, por ahí, hacerse un poco responsable de lo hermoso que es este público y esta fiesta. Sí, 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 son reuniones tras reuniones, nosotros esta semana hemos tenido reuniones toda la semana con distintos grupos, con los chicos que van en el carretón, recomendándoles que tengamos cuidado, estamos tomando chop toda la mañana, los chicos que son responsables de la fiesta, tenemos que tener todas las medidas de cuidado para que no pase nada. Tenemos una reunión con los inspectores la semana que viene, con la policía, con las autoridades municipales. Así que, bueno, continuamente tratando de que se pueda seguir haciendo en un marco de cuidado para todo, de respeto y de, ¿cómo? Y bueno, y que se siga juntando la gente que se está juntando. Hay gente que viene a la vuelta del chop, exclusivamente, exclusivamente. En un momento tan difícil, el objetivo es que la gente se olvide de todo y disfrute, aunque sea un fin de semana, y los que se animan, dos fines de semana. Claro, los que se animan con la previa, dos fines de semana, sí. No, no, pero sí, obviamente, que se olviden de los problemas y mucha gente que está de Lucas se ha ido a Buenos Aires, a Santa Fe, a Córdoba y piden las vacaciones para la fiesta de la cerveza, vuelven para ahí. Así que la verdad que es muy lindo, una fiesta que tiene 48 la institución, si mal no recuerdo, y 46 la fiesta. O sea, dos años a la mano se hizo y después se ha hecho siempre, llueva o no llueva, se ha hecho siempre. Y eso te pone, la verdad que... Rumbo a los 50. Yo creo que sí, hay que pensar en los 50. Uy, ¿sabés qué? ¡Vamos! ¡A ver el bilingüe! ¡Vamos! Tech 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 y de la águerpa que no de fader maquemoder y de la águerpa que no y de la águerpa que no y de la águerpa que no y eso no más ¡Sátalo, Rogelio! de fader maquemoder y de la águerpa que no 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 de amasar, con el palo de amasar, con el palo de amasar, la vieja corre al viejo con el palo de amasar, con el palo de amasar, con el palo de amasar. La vieja corre al viejo con el rebenque del arau, con el rebenque del arau, con el rebenque del arau. La vieja corre al viejo con el rebenque del arau, con el rebenque del arau, con el rebenque del arau. La vieja corre al viejo con la máquina de flip, con la máquina de flip, con la máquina de flip. La vieja corre al viejo con el rebenque del arau, con el rebenque del arau, con el rebenque del arau. La vieja corre al viejo con el rebenque del arau, con el rebenque del arau. La vieja corre al viejo con el rebenque del arau. como anda buenas tardes todo bien todo bien donde son bueno disfrutando una linda tarde hermoso hermoso de toman cerveza no tomas una tarde como esta hermosa si se lleva la cuenta los vasos no se perdieron no hay dos y tres bueno y también es la primera vez que vienen nosotros todos los años venimos muy lindos y muy lindos y va trayendo gente nueva y si por primera vez la mala influencia pero el día se presta la tarde se presta está precioso solamente viene previo al fin de que vino van a venir también no sé ellas y yo si no no tiene que tomar yo sí pero el que tiene que buscar los vasos son son de bailar también o no así que bueno en un ratito vamos a ver en la pista con una cervecita bueno bueno si vamos por allá le traemos un vasito en un ratito de donde son disfrutando una fiesta hermosa y si la verdad que sigue una barbaridad recién hablaba con gente de no ya gente de todos lados que viene a la previa y me imagino que si esto la prueba como va a ser fin de que viene si la verdad que si nosotros todos los años que estamos aquí en lucas venimos y si no 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 es para arrepentir si vienen si llegan a venir bueno como como hombre de lucas gonzález invitar a toda la provincia a que no se pierda ni la previa el año que viene ni la fiesta el fin de que viene si la verdad que si yo no soy oriundo de lucas gonzález pero desde que vivo aquí la verdad que es para invitarlos que vengan y que no se van a arrepentir también se presta para disfrutar con amigos con familia traerse el sillón y olvidarse un poco de los problemas la verdad que si en este trajinal que vivimos día a día la verdad que un fin de semana y pasarlo en una fiesta de esta y olvidarse de todo la pregunta del millón es quien toma más cerveza acá yo diría que yo no no se tendría que verlo ya han tomado no no porque soy el conductor responsable y tengo que manejar el fin de que viene no maneje no el fin de semana no vengo con él que maneja todo bien de dónde sos de acá lucas bueno lindo disfrutar con amigos esto esto que es hermoso si yo vine al poli no más igual no sé qué pasa acá bueno también disfrutando la interacción del poli en la tarde de verano si olvidate lindo ha tomado cerveza no no me han dado show todavía un viaje igual está lleno de gente volviendo mucha gente hizo de venir a la fiesta de la cerveza si todos los años el fin de semana que viene vas a estar tengo que trabajar pero voy a ir igual un ratito que sea el lindo el lindo para para ustedes lo que son de acá que tengan una fiesta tan grande si se pone lindo si viene mucha gente afuera grupos lindos y se contaban que los hoteles estaban tan llenos ya no hay lugar encima hay un sol hotel acá no más así que mucho no hay y ese ese fin de semana a las 8 de la mañana arrancan con la vuelta del show y todo eso se hace tempranito nomás tempranito con la vuelta al show así que el fin de que viene va a venir a disfrutar acá y hay que andar hay que andar bastante es complicado sí pero hay que andar donde son de no voy a disfrutando la previa lo que va a ser también una enorme fiesta exactamente y para la próxima del sábado que viene si dios quiere la primera vez que viene a la previa no ya he venido dos o tres oportunidades está bueno también porque se presta para esto para sentarse tranquilo a disfrutar una linda tarde si no está tranquilo acá es lindo para venir mucha gente conocida también recién hablábamos con la organización también de que nos decía no está quedando chico el predio pero eso habla bien de la fiesta más vale más vale y el fin de semana que viene van a venir también si dios quiere vamos a venir le gusta el ambiente le gusta la música le gusta la cerveza ahora el ambiente acá es imparable las escenas que se hacen acá lucas gonzález son imparables también hay una cosa la gente la gente hermosa la gente nadie te molesta puede venir tranquilo cuenta que está en tu casa muy lindo así que invitar a toda la gente que por ahí no ha venido a que venga exactamente exactamente se han bailado no 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 porque ella no puede pregunta que parece que sería gastar un ruido bueno pero la fiesta se puede disfrutar de otra manera así y sentado mirando y escuchando lo que hablan los demás y divirtiéndose con ellos tomando un poquito la tarde como andan donde son de acá del pueblo disfrutando una hermosa fiesta parece que sirve sin seguir así que la señora la que vino antes de que era esta señora de las siete de la tarde más o menos no es la primera vez que viene me imagino todito los años esto no 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 nos perdemos los de acá también viene la semana y no no sé nunca voy al baile a la fiesta no porque no que se yo nadie acá a muchos no les gusta es la música alemana a mí me gusta a quien hay que mandar un saludo pachita yo estoy acá la fiesta la cerveza mucho beso a todo muy bien tomó cerveza nunca ni un año tomó este año tomé pero había otra señora y le daba a ella porque capaz de mamá eso no pero yo nunca tomo así que bueno pero está rico no está rico sí 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 más el calorcito pero claro llegamos a las 7 y pasa muy rápido el tiempo